En San Agustín llegas, me ponen una camilla y ahí me quedo, me quedo un rato, lo aviso a mis familiares. Ahora, perdón, un momento al pizarro, si estuviste abajo, ¿lo que tardó una ambulancia de llegar de Molango a San Agustín? No, 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 conforme subí a la carretera, como a los cinco minutitos o menos, te llegó la ambulancia. ¿Tú estuviste abajo, lo que tardó una ambulancia de llegar de Molango a San Agustín? No sé, es que estuve un buen rato, el tiempo se pasaba, de hecho, más o menos el exente fue como a la una, digo, como dos dos y media estaba llegando la ayuda, cuando chequé, cuando estaba hablando de mis familiares, ya estaba en San Agustín, eran las tres y media, estuve un buen rato, como una media hora, 45 minutos. ¿Tú llevabas tu celular en tu bolsa? Llevabas tu celular en la bolsa, pero el celular lo traía sin pila ya, nada, una enfermedad me prestó su celular, me dijo que marcara un número, que bueno que avisara a mis familiares. ¿Y si no me sacaste tu teléfono? No sé, bueno yo no sé, me sé, me sé, me sé, me sé el número de mi hermana y le marco a mi hermana, mi hermana se encarga de avisarle a un hermano que tengo ahí en Tienes, y de ahí se envió a mi mamá, mi mamá que estaba en woke, ya me fueron hablando, me habló mi hermano que cuando estaba, digo que estaba bien, mi madre también voló ya, las lágrimas, y le dije, no llores, porque estoy bien, te preocupes. Entonces le digo, no llores, sino igual me pongo triste, me entra el sentimiento. Entonces le dije, si está bien, hijo, no voy a llorar. ¿Llegaste a Sacotipán? Después de ahí, bueno, me pasaron a Sacotipán todavía, porque en San Agustín no me podían valorar, como que al Sacotipán lo iban a hacer mejor, y llegué a Sacotipán, este de ahí, de hecho ahí todavía llegué en la ambulancia, me bajaron. ¿La inactivo? ¿La inactivo? No, no, otra. Sí, otra ambulancia. Me bajaron y me preguntaron que cómo me llamaba y eso. El nombre, los golpes, que se me revisaban, los golpes. No, es que tienes, pero que tienes que sacar unas radiografías primero. Sí, sí. Pues como así, pues aquí no sé, no sé si no tenían, si no tenían el servicio ahí, o ya no era ahora, porque ya era tarde, o ya no se encontraba en el radiólogo, o ya no sé. Y me preguntaron que tenía que ir a un particular, pero que no tenía que cubrir con mi propio dinero. Entonces, porque el dinero todavía lo trae en la bolsa. Le pregunté, ¿cuánto iba a ser más o menos? O sea, con unos 500, 600 pesos. Le pavisé mi dinero y dije, ah, se me alcanza. Ah, bueno, entonces vete. Me dice, pero voy así con un chavo aquí, un enfermero, un practicante. Y dice, pero tienes que tomar un taxi y afecta porque no hay ambulancias. Digo, ah, bueno, nada más me dijeron, ahí me volvieron a inyectar un calmante ahí, para el dolor o un analgésico. Y así me fui. Estuve un buen rato esperando los que pasaba el taxi y eso. Hasta que unos señores que iban pasando ahí, porque me dijeron, ¿qué? Digo, ¿qué te pasó? Digo, ah, es que les comenté eso. Digo, no, pues entonces soltale. Para mí esperan un momento. Digo, no que crezca. Digo, lo que se te ocurrió es bien. Fueron por una ambulancia. Digo, fueron por un taxi. Digo, ya le dejaron el taxi, llegaron ahí y me subieron al taxi. Y ya pasó. Llegué al lugar donde me iba a sacar la radiografía. Un poco rato, como estaba ahí en la radiografía, como no sé qué. En 15 minutos, llegaba un amigo de la familia. Después, ya de poco rato llegó mi hermano. Y fue cuando estaba, pues ahí me iba a subirme ahí al pendiente de mí. Estuve durmiendo. Después llegó la encargada ahí de la central y me dijo que si me sentía bien, que cómo estaba. Que si necesitaba algo, que fuera ahí a la central. Que es porque los jefes de ahí de la empresa estaban en el lugar del accidente. Que siquiera se ocurriera algo. Que no dudara en ir a la central para que ella le marcara a los jefes. A sus jefes y ellos vieran ya de cómo nos iba a arreglar de todo eso. Pero cuando fuimos a la radiografía, esperábamos resultados, fuimos al seguro. Y no había nada. De hecho, no más abrió la radiografía. No, es que parece que tienes una fractura en el cráneo, una fractura en la cadera, en el coxis. Entonces, si se ve aquí y dice, no, de aquí no te podemos tratar. Si le tienes que ir a un lugar donde, a Wehutla. Digo, este, a Pachuca. Si tienes que ir allá porque aquí no te podemos atender. Dice que, no, pues no pasa eso. Mi amor no había conseguido un coche. Y en eso fue donde nos fuimos. Bueno, nos fuimos en el coche. Pasamos a la central a ver si se encontraba la señora. Pero me decían que la encargada de ahí de la central no se encontraba. Estaba en el lugar del accidente. Bueno, nos pedía de paso. Pasábamos al lugar del accidente. Estuvimos buscándola ahí. Y nos dijeron que mejor pasáramos. Mi hermano habló con un comandante de ahí. Nos dijeron que pasáramos ahí a San Agustín. A preguntar bien. Bueno, pasamos a San Agustín nuevamente. Nos bajaron, preguntaron. Y nos dijeron que viniéramos directamente aquí a la central, aquí de Pachuca. Y en el trayecto vinimos con mi hermano y un amigo. Y nos venimos. ¿Qué haces? Una pregunta. ¿Qué haces cuando el publicista pasara ahí? Pues, este... No sé. Mi hermano, como ellos se bajaron, yo me quedé ahí en el coche. Nada más. Nada más serio. Nada más serio. Nada más serio. Ni me nací, nada más. Ni me quería volver a asomar. No. No quería ni... Pero había mucha gente. Sí. Todavía había gente. ¿Quié judges. Ni me lo seleccionó, no. Ni me lo selecciona. No hay ni un error. ¿Quié defender? No hay ni un error. No hay ni un error. No hay ni un error comercial. No hay ni un error comercial. No hay ni un error comercial... Gracias.